La comunidad universitaria es una gran responsabilidad para conducir la universidad. ¿Cuáles van a ser las primeras acciones? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo va a marcar la diferencia de acá en adelante? La impronta de la participación y la gestión con toda la comunidad universitaria. ¿Qué debates se vienen para la universidad? ¿Cuáles son los mensajes de los próximos cuatro años? Profesora, profesora, ¿qué significa para ustedes? Ingeniero, disculpe, pero estamos en vivo. ¿Qué debates se vienen para la próxima universidad? ¿Ya están reclamando un debate por el estatuto? ¿Hay sectores que están...? Ese debate lo tenemos que dar. ¿Estamos hablando de la ciudadanía plena para los pre-universitarios? Así es. ¿Esperaba esta diferencia, la diferencia de votos? Sí, sí, esa es la que nosotros esperábamos. ¿Los consejeros respondieron bien? ¿Siempre se habla de traiciones en la asamblea, las hubo? ¿Cómo vio? No, no, nosotros esperábamos el número de votos. Gracias. ¿Escuchamos a Mercedes Leal? Todos y todas. Más allá de los resultados, se va a trabajar con todas las unidades académicas. Por supuesto, eso es lo que dijimos y eso vamos a hacer. ¿Puedo apurar a las escuelas experimentales para que tengan la posibilidad de estar? Por supuesto que sí, ese es nuestro compromiso y ya lo tenemos acordado con las escuelas. ¿Cómo analizaron el... Bueno, ahí se están yendo, es muy improlijo, los encontramos en la puerta. Sí, sí. Estaban recién entrando, pero de todas maneras algunas palabras interesantes de Pagani tuvimos, que es una de las promesas de campaña, poder poner sobre la mesa el debate de una reforma de estatuto para la ciudadanía plena que tantos sectores están reclamando. Eso significa la incorporación de las escuelas medias, contemplar a sus estudiantes y a los docentes para este tipo de momentos, ¿no? Como la asamblea universitaria que ahora quedaron muchos sin poder emitir su voto. Y si les parece, vamos a entrar un poquito para mostrarles cómo son recibidos. La cosa va a ser más ordenada. No creo con la cantidad de gente que hay, no. Mirá, no lo sé. Aprete tus jugones, esposones, pisosones. Porque mirá lo que... Digo, después de los saludos de rigor, cuando pase un poco la exclusividad y se calmen las cosas, las aguas vuelvan a la normalidad, podamos tener la palabra un poco más tranquilos. Digo, no sé. Pero no tiene la venta, puede ser. Ojalá, nosotros, mirá, ojalá. Nosotros hicimos esto de llegar ahí a la puerta y de comprometerlos con algunas palabras porque justamente no sabíamos cómo esto se iba a desarrollar. Ustedes ven que lo que parecía ahora liberado del hall central se llenó de gente. Y hay otra gente también esperándolos en oficinas del primer piso para poder hacer el saludo y una reunión. Así que vamos a tratar de tener su palabra más tranquilo, pero por lo menos algo del análisis que hacen de las cifras ya tenemos. Y lo importante también es que dijeron que no hubo traición de consejeros. Algo que en las asambleas anteriores los números por ahí no cerraban. Eso en lo político no es menor. Bueno, ha sido una campaña sucia, eso no lo podemos negar. Bueno, a ver si lo vemos a José González en una de esas, podés allí contactarlo y pedirle que sacarlos unos minutos. El armador político del oficialismo de la universidad hace años. Tal cual, para que podamos hablar. Bueno, una fiesta de la democracia, que haya terminado muy bien. Una gran alegría, ha triunfado una fórmula que habla de futuro y que habla de propuestas, que nunca entró en debate dañino, en videos anónimos, en campañas de desprestigio, todo lo contrario. También quiero hacer extensivo las felicitaciones por las elecciones de los adversarios circunstanciales y que ahora es el momento de que todos juntos trabajemos por una universidad mejor. Usted se habla de una campaña sucia de desprestigio, de que usted también hizo ahí cuestiones con los votos, contra de votos. ¿Cómo tomó de esta? Mire, en un momento con mucha bronca, porque todos saben que soy una persona simple, que atiende a todo el mundo, pero no me gusta mirar para atrás. Pido a todo el mundo que mire para adelante, sin rencores, sin broncas, y que sea un festejo de la democracia universitaria. La nueva administración, ¿qué es lo primero por ver en la letra chica? Porque promesas de campaña se escucharon muchas. Eso le deben preguntar al rector y al vicerector electo. Son ellos los que van a delinear los futuros pasos y van a delinear el futuro gabinete, así que nosotros no tenemos por qué hablar de ese tema. El armado político respondió, perdón, el armado político respondió a los consejeros, los números, se hablaba mucho de traiciones. Usted tiene en su haber muchas asambleas universitarias donde hemos visto de todo. ¿Esta cómo fue? Fue dentro de lo que esperábamos. Nosotros contabilizábamos dos votos más. En lugar de 87 sumábamos 89 o 90 votos. Pero bueno, son las cosas que pueden haber sucedido, pero vuelvo a reiterarle, hay que mirar para adelante, no para atrás, invitarlos a todos los que han participado, quienes hayan votado y quienes no, a trabajar en conjunto por la universidad, la universidad es de todos, no de nadie en particular, sino de todos los universitarios, con la defensa irrestricta de la autonomía universitaria. Decirle a la gente del gobierno, al ministro de Educación, que se dedique a trabajar en el ministerio y que no se dedique a la universidad. Porque hay que hacer una firme defensa de la educación pública y la educación pública tiene como bandera primordial la autonomía universitaria. Nosotros hemos sido muy respetuosos. También quiero agradecerle al jefe de gabinete de la Nación, al señor gobernador, a todos los ministros, excepto el que acabo de nombrar, porque han respetado a rajatabla la autonomía y esperemos que sigamos trabajando con la Nación, con la provincia y con los municipios en la búsqueda de dar soluciones a los problemas que tiene la gente y que creemos firmemente que la universidad es un pilar fundamental para transformar a la sociedad. ¿Se va a seguir formando parte del gabinete? Esa es una pregunta para el ingeniero Pagani, no para mí. ¿Ah? ¿Quieres? No, no, yo siempre voy a querer trabajar. Desde el lugar que me corresponda, tampoco nunca estuve atado en ningún sillón. Gracias, José. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos a José Hugo Sáenz. Bueno, ahí, vigilando más fino, ¿no? Hay dos votos que no salieron como esperaban, pero la mayoría de todas maneras acompañó. Así es. Bien, Caro, gracias porque es complicado trabajar así, pero bueno, ahí la están sobrellevando muy bien con Raúl Jiménez Mómez. Chao, hasta luego. Ahí estamos. Gracias. Hasta luego.